El que los mutila con la voz, pa' la disco llegó el mago de Oz El voz de los tiempos de Lele, cuatro semis, cuatro fuletes Le metemos plomo plomo al bobo que no respete Una pierna pa'lante y la otra plata en el pecho Hey que pasa mi gente, que pasa Reddy, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video Lo que les traigo en el día de hoy es Azul, la nueva canción de J Balvin de su álbum Colores Vamos a estar reaccionando a todo el álbum Colores porque de verdad que está buenísimo Ya reaccionamos a amarillo el video oficial Si te lo perdiste te pido que por favor vayas a mi canal ahora mismo Y vayas a ver esa video reacción que de verdad que estuvo buenísima Que efectos visuales se mandó J Balvin en ese nuevo video de verdad que estuvo épico Así que mi gente, antes de empezar esta video reacción Quiero pedirte que por favor me sigas en mi cuenta de Instagram que está apareciendo acá en pantalla Anda, búscame como TheMaxReady para que no te pierdas de ningún like, de ninguna historia, de nada Así que mi gente, estamos todos listos, no esperemos más de Moly Blight Espérate, espérate, a la chica le gusta salir, le gusta beber, le gusta enloquecer Y cuando el día termine, él no sabe si la va a volver a ver ¿A cuántas no le ha pasado eso? Por favor dejen en los comentarios si es que alguna vez han salido algún carrete Y no han vuelto a casa, por favor déjenlo en los comentarios Que tremendo flow, realmente este álbum colores podríamos decir que es el álbum reggaetón 2020 de J Balvin Porque realmente el reggaetón se ha visto demasiado, muy brutal Que flow, encuentro que también J Balvin en todo este álbum Ha tenido como un flow parecido al de, con altura de Rosalía Muy parecido a ese flow, a esa parte de J Balvin El traje de baño le queda pequeñito, o sea la chica se va a fuego cuando se va a la playa Cuando se va a bañar, un álbum bien veraniego también mi gente Déjenme su mejor minuto en los comentarios Realmente vamos a reaccionar a todas las canciones del álbum Y hasta el momento lo que he escuchado de azul Que tremendo, pura playa, pura playa La chica dice que no, pero él sabe que el flow le corre por las venas Le ha pasado eso que cuando están en una disco Están bailando, están disfrutando, están tomando Están haciendo locuras ahí, pasándola bien con sus amigos Y de repente ponen, pa, ese tema que tanto te gusta Ponen tusa, ponen calladita, ponen bebecita No sé, ponen algún tema bien brutal Y de verdad que te corre por las venas cabrón Te corre por las venas Mami sacudete la arena Con ese booty me da la que se es ajena Ajena Se puso una de mi cadena Nunca le bajas siempre con la copa llena Ella entró, saludó Y en el bote se montó Nunca está, titoció Cuando está ahí se lo pasó Oh, ella entró, sacudió Taca, taca, tata, tata Ella entró, ella entró Taca, taca, taca Es que flow, cabrón Que flow Ya quería escuchar ese flow También el de Blanco Yo muestro que una de las mejores canciones del álbum Fue Blanco De verdad que Y también me están diciendo por ahí Que morado Pero entre morado y blanco Yo me quedo con blanco Realmente blanco estuvo brutal también Pura flores también Oye, yo criaría No sé, no sé ustedes Pero si yo supiera crear videojuegos O supiera de todo esto de animación Y todo aquí que allá Realmente haría un videojuego colores De J Balvin Porque es como un videojuego No sé Se han visto Se han fijado en las animaciones Que tiene J Balvin Con respecto a este álbum Las flores Es muy parecido a Mario Bros O algún videojuego Por ejemplo La carita parece Pac-Man No sé Yo haría un videojuego De J Balvin con esto El traje baño Bobo lo deja Oye, que pena también Que justo ahora Con el tema del coronavirus Justo le tocó sacar el álbum A J Balvin Pero yo creo que igual Es una buena oportunidad Porque ahora como toda la gente Está en cuarentena Toda la gente está en la casa Yo creo que Obviamente más van a escuchar El álbum de J Balvin Van a escucharlo ahí en su casa Van a estar obviamente Escuchando todos los temas De J Balvin Realmente yo creo que Va a romper ahora Y toda la gente Va a escuchar su álbum A lo ya en que está dura Como un maluma Pa' que suba La temperatura Hace calor Hace calor Por tu cuerpo Baja tu sudor Tu es más valiente Y lo pasa con él Si no es bikini Rompártelo Cuando la vi Yo le dije como fue Abajo del yate Fue el que la pide Abajo del yate Ok Puro lujo aquí J Balvin Puro verano También se han fijado Que todo lo que ha estado Cantando en esta canción Es puro verano Pura playa Puro sol Pura arena Cabrón Puro verano Y justo ahora Que se está acabando El verano en mi país Yo creo que en otros países Quizás recién está empezando Obviamente las estaciones En todos los países Son diferentes Pero mi gente Me encantó Me encantó este tema azul Que se está acabando Pero sé que mi flow Le corre por las venas Ese botito que tú tienes Traje de baño Chiquitito te queda Ese blanquita Joder sol Ni de una Ya se pone morena Un troco de manos Bien borrachas Todos saben Que su vida es extrema Dicen que no Pero sé que mi flow Le corre por las venas Ok mi gente Que tremenda canción Ahí estuvo azul Yo a esta canción Le voy a dar Una nota De un 8 No le voy a dar Un 10 Porque para mi La que tiene un 10 Es blanco Un 9 Tuvo morado También Realmente ahora Voy a estar empezando A poner notas Por cada canción Porque encuentro Que se merecen una nota Y a esta le pongo Un 8 Realmente no fue algo Que me haya sorprendido Así como que Wow que flow Pero realmente Hubieron partes De las que de verdad Que me dejó impactado Por ejemplo El flow de J Balvin En esa En alguna de las partes De aquí De esta canción De verdad que estuvo épico Así que mi gente Muchas gracias por ver Este video de reacción Espero que te suscribas Espero que le des like A este video Y que dejes un comentario No olvides de seguirme En TikTok Y en Instagram Que te lo voy a dejar En la descripción Así que nos vemos Muchas gracias Adiós Adiós